¡Qué manera de quererte cantó! Salida de Briella Cirilo y el ingreso de Milagritos Díaz en Corazón Serrano. Briella Cirilo ya no forma parte de Corazón Serrano. La artista estuvo menos de medio año en la agrupación Piurana. Esto fue lo que pasó, te contamos. ¡Claras son todas mentiras, lo dice el corazón! Corazón Serrano ha pasado por nuevos cambios en su elenco, ya que en la noche del martes 30 de enero, anunció la incorporación de Milagritos Díaz, quien dejó la orquesta La Bella Luz. Asimismo, este miércoles 31, Briella Cirilo confirmó su salida con un emotivo mensaje. Briella Cirilo, una joven cantante peruana de 26 años de edad, que inició su carrera artística desde muy pequeña. Si bien a inicios quería ser bailarina, la vida le hizo que se enamoraría del canto. La cantante entró a la agrupación Piurana a fines del mes de agosto del año 2023. Tras su paso por la agrupación salsera Son Tentación, ella en poco tiempo se ganó el cariño del público. No obstante, su camino se separa ahora de la banda Piurana. El éxito que le dio mayor popularidad fue el mix Corazón Mentiroso. La empresa musical Corazón Serrano envió un comunicado en la cual mencionan lo siguiente. Hasta pronto, la familia Corazón Serrano te agradece por compartir tu gran talento con nuestro querido público. Y aunque pequeña haya sido tu paso, grandes son las experiencias a tu lado. Dios ilumine y guíe tu camino a lograr todos tus sueños. Aquí estaremos para aplaudir tus logros. Un infinito abrazo. Muchas gracias, Briella. Por otro lado, Briella Cirilo también se despidió de esta manera. Buen día, con mucha nostalgia y sentimientos encontrados. Y mediante este medio, quiero agradecer a la familia Corazón Serrano por la experiencia vivida aquí. Me voy a aprender nuevos rumbos con la finalidad de seguir creciendo musical y profesionalmente. Gracias por tanto a la agrupación que en poco tiempo se volvió mi segundo hogar. Espero en algún momento volvernos a cruzar en los grandes escenarios. Los llevaré siempre en mi corazón. Agradezco también a todos esos corazones que me siguen. Gracias por todas sus muestras de cariño. Esperando que puedan continuar apoyándome en este arduo camino. Me despido de ustedes por un rato. El ingreso de Milagritos Díaz. Milagritos Díaz, la joven talento de tan solo 18 años de edad, se une a Corazón Serrano tras dejar la orquesta La Bella Luz, lo que marca un hito en su carrera musical en el escenario de la cumbia peruana. La música peruana vive un momento vibrante con la llegada de Milagros Díaz a Corazón Serrano, una de las agrupaciones peoranas más destacadas en el ámbito de la cumbia. Tras su reciente salida de La Bella Luz, Milagros con tan solamente 18 años de edad, está preparada para una nueva etapa en su carrera artística y promete encender los escenarios con su voz y su talento. La noticia de su incorporación ha generado gran expectativa entre los seguidores de la cumbia. Milagros Díaz, conocida por su carismática presencia en el escenario y su habilidad vocal, se perfila como una de las voces más prometedoras de la cumbia tropical peruana. Su experiencia previa en La Bella Luz, en el que deja huellas con los temas como Mentiritas y también Sed y Amor, asegura un futuro brillante en la agrupación Corazón Serrano. ¿Quién es Milagritos Díaz? Milagritos Díaz, oriunda de Piura, ha mostrado una pasión inigualable por la música desde muy joven. A los 11 años de edad, tuvo la oportunidad de cantar con Corazón Serrano, lo que marca el inicio de un sueño que hoy se materializa. Su trayectoria en La Bella Luz lo llevó a convertirse en una de las voces jóvenes más destacadas de la cumbia peruana. De esa manera, ganó la admiración y el reconocimiento en el ámbito musical. Al anunciar su retiro de La Bella Luz, Milagros Díaz expresó su gratitud hacia la orquesta y sus compañeros y destacó los momentos inolvidables vividos juntos. Mientras se despide de una etapa importante de su vida, Milagros se muestra entusiasmada y lista para asumir nuevos desafíos, por lo que, al momento de despedirse, dejó en entrever que su partida de La Bella Luz obedece a la búsqueda del crecimiento personal y artístico. Ahora, queremos saber cuál es tu punto de vista sobre la salida de Briella Cirilo. ¿Qué es lo que habrá pasado? Y también el ingreso de Milagros Díaz. Déjanos tus comentarios, serán leídos en los programas en vivo. Comenta, comparte y suscríbete para más contenido.